Cecilia Noemí Escobar Gómez, tiene dos años de edad, era una pequeñita sana, con gran amor por parte de sus padres, pero hace unos meses cambió su vida por completo. Antes la niña tenía su vida normal, nada más que ella empezó con vómito y diarrea, la llevé a urgencias y en urgencias sufrió con una convulsión, porque tenía 41 de fiebre, y ella quiso sacar una flema y se ahogó, entonces como se estaba ahogándose, sufrió el paro cardiorrespiratorio que duró tres minutos. Explica que los médicos la reanimaron, fue conectada durante 15 días al respirador artificial y en todo momento sedada, los médicos la dieron de alta y ahora sugieren una rehabilitación por medio de terapia física para lograr su mejoría completa. Dicen que su rehabilitación se va a tardar dos años para volver a estar bien como estaba antes, que caminaba, hablaba, se movía bien. También la estoy llevando a terapias particulares, pero son muy costosas, la verdad, pues sí, es algo un poquito más elevado a su precio. Si se siente tristeza y se siente, bueno, pues impotente, porque caminaba, hablaba y corría, y ahorita la verdad no hace nada, más que llorar, que si me pueden ayudar, por favor, para poder sacar más adelante a mi niño más rápido, que tenga sus terapias, para que ella se pueda mover y caminar. ¡Gracias!